Buenas tardes, ya sé que hoy es el día de los santos difuntos. Ante todo, un recuerdo por todos, los que ya no están, pero desde el cielo, nos cuidan y no nos dejarán nunca. Ahora cambiamos el chip para... es que iba a ser el tag de Halloween. Vicky y Rafa estaré nominados a mis 500 tags que vengan durante mi tiempo en YouTube. Vamos nominando ya los dos, en conjunto o por separado, o a Popito solo, o a Vicky sola. Me he vuelto mala. No, en serio, me río mucho y quiero que hagáis todo amistad. Pero esta vez estoy yo nominada al tag de ellos. Y como me ha pillado un poquito, y yo con estos pelos, ¿qué hago? Pues he decidido comprarme la careta y ponérmela. Aunque con las dos gomillas hubiera sido bastante, pero bueno. Esta broma se las hago yo, atención, que no las haga nadie más. Que me puedo enfadar. Damos el paso al tag de Halloween. ¡Qué calor me está este! ¡Olé! El monje estropeado con la sandalia del pescador. Si tuviéramos más de uno la sandalia del pescador en la mano, nos quitábamos hambre. ¡Ay, qué hago el amas! La sandalia del pescador es... Bueno, no quiero que después dicen que soy... Lo buscáis y si no, lo preguntaréis. Y si no, lo sabéis seguro. ¡Je, je, 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 je! La película este tag viene de otra de mis amigas, compañeras y excelente youtuber. El mundo de Katy. Así que por un lado, os invito al canal de Vicky Rafa y al canal del mundo de Katy. ¡Je, je, je, je! Película de terror favorita. Bueno, bueno, bueno. Aquí hay muchas que me gustan. Muchas, muchas. Yo con estos pelos. Bueno, estoy en... Una de estas me estropea, pero bueno. Una antigua que me gusta muchísimo. Que también tengo que saludar a mi amiga de Torres de Maquillaje. La mencionó en una de sus... Creo que hizo con las 10 curiosidades y cosas insólitas de películas de terror. ¡Torre de maquillaje! Linda. La película de terror antiguo que a mí más me ha gustado de hace mucho tiempo es al final de La Escalera. Sí. Sí. Se trata de un artista, un pianista. Que se le muere en un accidente de tráfico su hija y su mujer. Se ve obligado para seguir componiendo a cambiarse de ciudad. Y entonces... Llega a una casa alquilada que está encantada. Y no vea. ¡Uff! Ese hombre tiene más cándalo al final de La Escalera que la Feria de Málaga en Augusto. Hoy os la recomiendo. Es muy buena. Yo que estoy detrás de la máscara y por eso estoy chistosa. Al final de La Escalera Antigua. Un poco más moderna. El exorcista. Gran exorcista. Con sus mitos y sus problemas. Que ya os digo, Torre de maquillaje hizo un vídeo sobre sus mitos y realidades de algunas películas de terror. Os aconsejo verlo. ¡Oh! Y como por último comparto con mi amigo Pupito. El resplandor. Con un magnífico Jack Nicholson. En el papel de músico borracho y en decadencia. Que se tiene que ir a componer al quinto pino filipino. Para liar la parda en el hotel. Así que esas tres son las películas de terror favoritas. Me han preguntado una pero yo he dicho ¿Ve? Estoy muy espléndida. Eso que te me tiene que la verdad. ¿Qué disfraz te gusta para Halloween? Pero realmente hay que ser sincero aunque parezca lo contrario. Yo no soy mucho de disfraz. No me han gustado nunca. Ni Halloween, ni carnaval, ni ninguna historia. Que te ponga una careta por el medio y que no sepas tú quién va detrás. Siempre me ha dado un poquito de miedo. La muñeca de porcelana. Hace poco adquirí dos. No sé por qué. Pero a todos los tontos le apuraron. Porque estaba bien de precio. Muy, muy bien. Ya lo enseñaré. Y lo que a mí más miedo me da con diferencia es... El payaso antiguo ese con toda la cara blanca. Del circo antiguo que no hablaba, que solo gesticulaba. Esticulaba, uf. Disfraz. No me gusta ninguno. Ni para Halloween, ni para nada. El que más se acerca, hombre, a mi perfil es el de Katrina. Pero esta Katrina un poco más blanquita. No tan oscura. Esto se lo pondría yo de otros colores. Un poquito más clarito. Porque esta es la ojera que tengo yo siempre. Así que... Seguimos, seguimos. ¿Te maquillas tú o te maquillan para Halloween? Me maquilla la menda. Y el tío de la almendra. De camino aprende. Y de camino se suelta. En el maquillaje... ¿Qué disfraz te da más miedo? El de payaso. Sí, sí. Ese payaso es que no tengo ninguna forma de... Subir el payaso al que me refiero. Pero ese es el de la cara blanca. Con un gesto casi serio. Ese payaso me da miedo que me muero. Que me muero. Que me muero. Y las muñecas de porcelana. Muy, muy de porcelana. Con la cara blanca, 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 blanca también. Me da mucho miedo. Yo tengo dos. Pero estas dos que hicieron el último que hice. Es que son morenitas. Entonces no dan tanto miedo. Pero la típica muñeca blanca con el lazo aquí. Y ya... No, esa me da miedo. ¿Te dan miedo los cementerios? Yo tengo una peculiaridad. A mí no me dan miedo los muertos. A mí me dan miedo los vivos. ¿Por qué? Porque los vivos nunca sabes por dónde te van a salir. Los muertos, por desgracia, tienen pocas opciones. Y ya... Para salir de ningún sitio. No se me ha sentido. Sueño terrorífico. Bueno, como ha dicho el compañero Rafa. Sueño terrorífico he tenido. Y he estado muchas veces en ese... Que te caes de la cama, pum. Y llegas al suelo, pero... Y me he llegado a caer de la cama montones de veces. Sueño de ansiedad una vez que se marchó mi niño al cielo. Pues he tenido un sueño muy repetido. Yo iba con él a sola. De la mano cogida. Y se subía a Abraham en un... En un coche, en un autobús, en un avión o en un tren. Cualquier medio de transporte podría salirme. No me salen los barcos porque no me gusta el barco. Me salía en el sueño. Se subía a él y yo me quedaba en tierra, oye. Es obvio, es evidente lo que significa. Pero sueños terroríficos, sí, también. También he tenido sueños... Sueños terroríficos, sí. Sí, hay gente, pues... No, miento, no, pero... Bueno, a quien le gustan estas cosillas, a mí no me gustan nada. Y yo he tenido sueños terroríficos también. ¿Te dan miedo? ¿Te dan miedo los vampiros? No le he visto si hay vampiros. Lo que veo son... Esto, lo... Bueno, lo diré cuando me salga. Lo que está en la cueva. No me acuerdo porque mi memoria es mala y lo siento mucho para todo el mundo que no puede entender esto, ¿vale? ¿Crees en los fantasmas? Es como el de la que se avecina. Algo hay, llámalo energía, llámalo Dios, llámalo como quieras. Creo que algo hay. Llamémoslo energía, llamémoslo como queramos. Blanca y negra. Con lo cual yo necesito saber que no es negro lo que hay en mi... En mi camino. Especiales paranormales. Uy, esas las tengo a diario. Cada vez que me tengo que... En contra con algún papel, o sea, algún tipo de burocracia, tengo una experiencia paranormal. Paranormal totalmente. Cuando me tengo que enfrentar a las burocracias que me pongo... Son experiencias paranormales. Bueno. Pues se ha aguantado, ¿eh? Con mi careta de Catrina. Bueno, vamos a ver. 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 ¿Lo he dicho ya? Es que no sé. Yo ahora mismo nominando la otra ya preparado. ¿Qué no? ¡Ay! Sí. Tania Style. Por favor. Cuando te apetezca que no tarde mucho. Te haces el tag. Me voy a sacar esto porque me estoy cociendo. Te haces el tag de Halloween. Y chicos, sigo comiendo mi Catrina, pero es que me estoy cociendo calco. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo baila, Miguel? Vamos a ver. Espera, voy a hacer una cosa. El mundo de Ruiz. Con uno de tus super maquillajes que has hecho estos días. Guapo, precioso. Este tag también me has nominado tú. Mundo de Ruiz. También me voy a nominar a Asune y sus cositas. Asune y sus requetitas. Asune y su... Ay, madre mía. Esperadme, que estoy muy torpe con la memoria. Muy, muy torpe. Asune y su secret... ¿Y su qué? Y su receta. También está nominado. Y... Engana y sus cositas. También está nominado. Uf. Ya una vez dicho los nominado, puedo respirar. Pues bueno. Uf. Aquí estoy. Esta ojera es mía ya. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado mucho este tag. Si he sido así... Os ruego me deis un dedito arriba. Si es... Este contenido de mi canal os gusta. Os ruego suscribiros. Y que compartáis por... Redes sociales en mi canal. Un beso. Muy grande y muy gordo. Y nos vemos en el próximo tag. En el próximo vídeo. Bombones. Os quiero mucho. Nunca olvidéis esto. ¡Bien. Yo... Suscríbete.